Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas, bienvenidos a las noticias, iniciamos. Un salario inicial de hasta 55 mil dólares al año ofrece el Departamento de Seguridad Pública de Texas a quienes ingresen a su academia de policía para convertirse obviamente en oficiales. La instrucción comenzaría en julio del 2016, el plazo para inscribirse es enero 27. Formarían parte de una fuerza élite contra el crimen que ha respondido al llamado de proteger al gran estado de Texas por 200 años. Esto lo dijo el director de DPS, Steve McCow. Una joven norteamericana de 19 años fue arrestada por agentes federales cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a una niña mexicana por el puente Reynosa-Hidalgo. Aduanas y Protección Fronteriza informó que el pasado lunes la mujer llegaría caminando al puente Hidalgo con la niña. Presentó certificados de nacimiento norteamericanos para ambas, explicando que la menor era una conocida y que tenía permiso notariado de su madre para viajar con ella, pero era falso. Ahora está detenida y pronto verá a un juez federal. Lupe, la Unión del Pueblo Entero es una organización proinmigrante, inició con una campaña que se llama Más Acción por Actas. Con ella busca recolectar testimonios de familias que han sido afectadas por la negativa de Texas para entregar actas de nacimientos a sus bebés nacidos en los Estados Unidos. La campaña fue anunciada luego de que varias familias interpusieron una demanda en contra del Departamento de Salud de Texas y otras agencias dependientes de esta por no entregar el documento a padres indocumentados de bebés nacidos en Texas. Si usted ha sido afectado, puede contar su historia a este sitio. Pedimos su apoyo, ayúdenos a encontrar a este inmigrante indocumentado. Mexicano Jacobo San Juan Romero desapareció en mayo del 2015. Iba de McAllen a Falfurrias, se desapareció en el camino. Si usted sabe de él, comuníquese con Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente a Clima. En Brownsville tenemos una temperatura máxima para este día de 89 grados durante la noche. Andaremos en los 76. McAllen muy similar. Vemos en la ciudad de Río Grande City una noche todavía más fresca en los 73 grados. Así que está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana. En minutos. Sin Fronteras. Con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es jueves ya casi viernes. No se le olvide que mañana la columna política de Melitón García, solo, sin fronteras. Iniciamos. Johan Alejandro Mora, de solo 25 años y presunto responsable de varios secuestros en Tamaulipas, fue detenido por las autoridades en posesión de 20 dosis de marihuana en Ciudad Victoria el pasado martes. El hombre dijo trabajar con un grupo criminal que opera en Victoria, Hidalgo, Padilla, Güemes, San Carlos y El Barretal, bajo las órdenes de Cristóbal García Estrada, aunque éste habría sido detenido en el 2014. Con la presencia de Roberto Campas y Fran, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, y de Jesús Peña Palacios, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobernador Egidio Torre presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos, explicó que este programa permitirá organizar, desarrollar y evaluar las acciones de promoción de los derechos humanos y estimulará una mayor participación de la academia y las organizaciones sociales. Tamaulipas podría convertirse en el Estado Mexicano número 18 en eliminar el pago de la tenencia vehicular, beneficiando así a los automovilistas y aumentando hasta un 50% las ventas de autos en el país. Esto lo dice la Asociación Mexicana de Automóviles, que presentó formalmente al Gobierno del Estado su petición para que deje de cobrarse la tenencia. Y pedimos su apoyo para dar con el paradero de Fatia Salinas Rodríguez, desaparecida el 23 de octubre en Río Bravo, Tamaulipas, y para encontrar a Jimena Elizabeth Cadenas, de solo 9 años, desaparecida el pasado 10 de agosto también en Tamaulipas. Si usted sabe algo de ellas, por favor, infórmelo a Sin Fronteras. Recordamos que transmitimos desde Brownsville por Estrella TV, con 100.000 watts de potencia en el canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reinaluna Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente al clima, tenemos un cielo parcialmente nublado. Hoy, en la vecina ciudad de Matamoros, la temperatura máxima alcanza los 31 grados, con una noche en los 23. Reynosa sin gran diferencia y Camargo máxima de 32, con una mínima de 23. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.